Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Increíble pero cierto, Nicolás Maduro acaba de admitir algo que parecía imposible de creer. El 99% de la fortuna de Venezuela desaparecida. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Y por qué decide confesarlo ahora? Quédate y descubre la verdad detrás de las caídas económicas más catastróficas de la historia. Como todos ya sabíamos, Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina, con las mayores reservas de petróleo del mundo. El país gozaba de una economía próspera. Sin embargo, todo comenzó a derrumbarse durante los años del gobierno de Hugo Chávez y finalmente bajo el mando de Nicolás Maduro. Desde su llegada al poder en el 2013, Maduro ha sido testigo de cómo la economía se desmoronaba. Pero nadie se esperaba que el presidente, quien siempre había culpado a factores externos, ahora revelara el verdadero alcance de la devastación. El 99% de la fortuna del país ha desaparecido. Durante una reciente locución, Maduro dejó al país y al mundo entero en shock al admitir que Venezuela ha perdido el 99% de su fortuna. Decía, hay que verle la cara a un país que le lanzan 930 misiles contra su economía, 930 sanciones criminales, pedidas por gente tan criminal como los que aprobaron las sanciones. Y nos hicieron perder el 99% del ingreso. Porque hacían el daño, hacen el daño y después viene el engaño. Porque vienen las consecuencias de la pérdida, las consecuencias múltiples, las heridas múltiples. Heridas en lo social, heridas en la infraestructura, heridas por acá, heridas por allá. Y después hacen la campaña, Ernesto, para que la gente olvide la causa de las heridas. Y dicen, no, no fueron misiles, no fueron las sanciones, no, no. Las causas es Maduro, Maduro, dirían en Brasil. Las causas es Maduro, hacen el daño y después hacen el engaño. De aquel país rico, petrolero, de la mayor reserva mundial, hemos sido despojados. Y hoy hemos perdido el 99% de nuestros ingresos, dijo Maduro. Maduro, estas palabras resonaron con fuerza, no solo entre los ciudadanos venezolanos, sino en toda la comunidad internacional. Maduro señala las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países como el principal factor. Sin embargo, muchos analistas argumentan que las sanciones solo fueron las consecuencias de años de corrupción, malas políticas económicas y el saqueo de las riquezas del país. Desde la corrupción desenfrenada, la principal empresa petrolera del país, hasta la fuga de capitales y la de dolarización informal de la economía, la gestión del régimen ha sido calificada por expertos como un completo desastre. Pero, ¿esta es toda la historia o hay algo más que Maduro no nos ha contado? Bueno, afortunadamente tenemos un proceso económico bastante robusto. Hay un crecimiento estimado en el primer semestre superior, altamente superior al 8%, y ya las estimaciones de lo que han pasado el segundo semestre dicen que vamos a pasar el 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ya en Venezuela no crece solo la economía llamada petrolera, porque ¿qué crecía antes? El comandante Chávez cuestionaba mucho las metodologías que se usaban, porque entonces crecía la producción petrolera, crecía el precio del petróleo y por ende crecían las importaciones. A veces crecía, ¿qué te digo yo? Subía de 52 mil millones anuales a 56 mil, 58 mil millones anuales el ingreso petrolero, producto del precio del petróleo, porque crecía un poquito la producción y se importaba tanto como eso o se importaba más. Entonces se sumaba el ingreso con las importaciones y decía la economía creció tanto. Pero la economía que producía comida, bienes, servicios, la economía no petrolera estaba sencillamente atascada y olvidada. ¿Cómo es posible que el país que tiene las mayores reservas del mundo no tiene gasolín, no tiene uso? Los niños van dos días a la semana a clases, los hospitales no tienen agua, un maestro gana menos de un dólar al día. Y como vemos, por supuesto, creciendo la migración. Y quiero señalar este punto, Venezuela es hoy la crisis migratoria más grande del mundo, más grande que Ucrania y que Sina. Y en estos días de represión brutal de Madrid, por darle una cifra, la migración antes de la elección a Brasil, cruzando la frontera de 50 personas al día. La semana pasada hubo picos de más de 800 venezolanos al día. Esto es una tragedia cuando la sociedad siente que no tiene un futuro en su país. La vida diaria en Venezuela es una lucha constante. Mientras Maduro culpa a factores externos, el pueblo está sufriendo las consecuencias de una gestión catastrófica. Pero, ¿qué es lo que dicen los expertos sobre este tema? Para muchos, la revelación de Maduro no es más que una táctica para justificar la profundación del control estatal y desviar la atención de su responsabilidad en el colapso. Otros creen que podría estar preparando el terreno para un ajuste económico más severo. La economía venezolana ha caído en picada durante más de una década, con una producción petrolera que está en mínimos históricos. Mientras tanto, la deuda externa sigue creciendo y el país depende más que nunca con las alianzas de Rusia y China. ¿Qué sigue para Venezuela? ¿Estará Maduro preparando una nueva fase en su gobierno? ¿O es simplemente una admisión de la derrota económica total? Las próximas semanas serán cruciales para ver qué medidas tomará el régimen para enfrentar esta crisis monumental. Lo que sí está claro es que Venezuela ha sufrido una de las mayores pérdidas económicas en la historia creciente, el 99% de la riqueza del país desvanecida. Pero a pesar de esto, el pueblo sigue resistiendo. Pero con la esperanza de un futuro mejor. Gracias por ver el video. Si les interesa seguir informándose sobre la situación en Venezuela, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!